Muy buenas Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo fue? Bueno, no me lo cuentes, no es necesario. Ahora te veo y te veo bien, estás muy elegante. Muy bien, muchas gracias, tú también. Sí, tú trajiste un cuento, ¿no? De eso se trata. Brindemos antes de leerlo. Bueno, muy bien. Y después repetimos. Después repetimos. Salud. ¿Cómo se llama? Se llama El Último Beso. ¡Oh, qué bonito! El Último Beso. Bueno, amigo, ¿ves el último? Sí. A veces me perdía por las calles. Me gustaba esta ciudad donde todo era pequeño. Tuve que olvidar con el tiempo las grandes dimensiones por la que se extendía una ciudad de la que provenía, para encontrarme con esta donde la historia podía leerse en letras de bronce escritas en los empedrados de la calle. Toda la pequeñez tomaba dimensiones extraordinarias y me sumergía en otras épocas y llegué a revivir imágenes que sólo había visto en los libros de historia, a los que siempre me costaba leerlos y aprender los sucesos que acontecían en determinadas fechas que nunca podía memorizar. Y allí todo estaba al alcance de mis manos o de mis pies, como venía diciendo. Sin saber cómo llegué al barrio de las letras. Y todo comenzó a girar dentro de mí en una especie de caleidoscopio donde una memoria del pasado que no estaba en mí me inundó y casi transportada en medio de nombres, de sitios, de calles y calles, de rostros, de plazas. Y adiviné paisajes de antaño y nombres y cuartos a la deriva, perdidos, evocados en alguna moldura que había sobrevivido a ese fatídico año 1936 que fue cuando estalló la guerra. Llegué a Plaza del Ángel, que debía su nombre a leyendas que nunca habían sido confrontadas, una que hablaba de una estatua y otra que hablaba de un ángel pintado dentro de una iglesia. Fui entrando de a poco en las casas a las que toqué con la varita mágica para darles vida nuevamente y vi a un hombre en camisa leyendo el periódico y un patio donde los niños jugaban una ronda y otro cuarto con el papel descolorido y otros cuartos también descoloridos y en el fondo una mujer planchando con una plancha a carbón y nombres pronunciados como heridas y todo en un tumulto conocido hasta el momento en que sonó la alarma con sonidos sibilantes como la angustia que corroía ahora los cuerpos por el miedo a morir y gritos y corridas y un huracán de motores atronando el aire. No hubo mañana, ni ayer, ni nombres. Todo se transfiguró, todo voló y se perdieron los mausoleos y el camposanto fue una caverna encantada que subió a la superficie juntos con sus cruces y estatuas de ángeles y santidades que parecían invulnerables y todas las molduras fueron nubes de blancos yesos que volcaban junto con los restratos y las cruces de los muertos. Todo fue tocado por una fosforescencia y el silencio se esparció en olas verdes que anunciaron que todo se vendría a pique, que toda la ciudad estaba amenazada y los ladrones de la vida arrebataron estirpes y cayeron los cuerpos a la par que las torres destruidas de iglesias derribadas arrodillándose ahora ellas en el polvo en que quedaban convertidas después de las metrallas y las bombas. Pero yo los vi en uno de esos cuartos se desnudaron y se besaron porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y nada puede tocarlas y se amaron como nunca para defender esa porción de eternidad esa pequeña ración de tiempo y paraíso y tocaron su raíz y volvieron al principio donde nada existe y donde reina lo que vendrá, donde no hay ni yo, ni tú, mañana, ayer, ni nombres una verdad de los cuerpos que se juntan y son la misma alma. Fue un solo instante y cayeron los cuerpos abrazados muertos por la metralla en el piso de ese cuarto que viajaba a la deriva con el papel descolorido como el de los otros cuartos. Pero el mundo nace cuando dos se besan y ese cuarto fue el centro del mundo y una gota de luz abrió los frutos y surgieron de entre las ruinas como un rayo triste al sermón monocorde de las armas el padre de los pueblos, el jefe, el arquitecto del futuro el cerdo uniformado, el hijo predilecto, el desgraciado el que se lava la corroída tentadura con el agua bendita el que toma clases de inglés por desconfianza el que postula democracias son las máscaras que separan al hombre de los hombres y también de sí mismo y se hace presente el desamparo que es el ser del hombre caminé a tientas por los corredores de mi mente subí y bajé por los escalones del tiempo caminé por las calles del mí mismo y salí así a la calle el día declinaba el cielo en el oeste estaba rojo el sol se está poniendo, pensé toqué los muros y todo estaba en orden la ciudad estaba en pie las murallas del horror habían funcionado no vuelve atrás el tiempo, me dije los muertos están fijos en su muerte no vuelven a morirse su muerte, ella, la estatua de su vida esto que me pasó fueron muecas frente al espejo del vómito un sueño diurno que como en sueño vino a despertarme me puso en mí para saber que el mundo cambia si dos cuerpos entrelazados caen sobre la hierba y entonces todo se transforma nuevamente el cielo baja los árboles ascienden el espacio es solo luz y silencio vuela el alma perdemos nuestros nombres y flotamos a la deriva entre el azul y el verde y el tiempo es eso donde no pasa nada sino su propio transcurrir y los ojos ven lo que no vieron nunca o lo que está solo en un parpadeo como me pasó a mí cuando caminando por el barrio de las letras me encontré con letras de bronce sobre las piedras de la calle y me metí en una de esas casas que tenía muchos pero muchos cuartos con el papel descolorido y ahí terminó así ahí terminó es como para seguir ¿no? ah, es para seguir ¿no? porque es ahí terminó el cuento fue esa visión es una visión una visión una visión como histórica un poco de la ciudad ¿no? sí, que me pasó realmente caminando por las calles de Madrid y descubriendo esa historia que estaba en realidad contada ahí ¿no? cuando mis libros de historias eran lejanos y odiados por mí no los quería ni ver y de pronto desde esa lejanía venir a encontrarme ¿no? acá pasó la batalla de Lepanto decía uno y ese fue mi asombro ¿no? y una ciudad sobre otra ciudad seguramente ¿no? Plaza del Ángel fue porque me gustó el nombre y porque llegué hasta ahí caminando y entonces fue la imaginación la que me llevó ¿no? a través de un papel descolorido de un cuarto con el papel descolorido como imaginé que serían los cuartos de esa época de 1937 cuando estalló la guerra y... sí, pero ahí haces un poco referencia también a algo de la república ¿no? porque hay algunas notas así históricas de la república cuando quemaron las iglesias y eso ¿no? que es ahí un poco antes sí, pero me parece... pero después está mezclado con las bombas y fue un ataque ahí que padeció porque bombardearon y bombardearon esas iglesias ¿no? porque la plaza que no sé bien qué tipo de plaza rara es ¿no? lleva el nombre de Plaza del Ángel porque como lo dice había un ángel pintado o una estatua de un ángel en la iglesia por eso se llama Plaza del Ángel las versiones son esas pero de todas maneras fue la emoción de encontrarme ¿no? a veces con algunos frisos desparramados que todavía se pueden ver que no son de esta época ¿no? pero me parece un cuento en homenaje al barrio de las letras total total sí muy lindo barrio y después y esa pareja que está ahí amándose en el último momento porque era la guerra ¿no? ese tiempo entonces ese tiempo que no es tiempo que es ese encuentro y que no habrá más sí porque a la muerte siempre le oponemos la vida ¿no? y la vida está la vida está en ese acto donde dos se juntan y pueden hacer una vida ¿no? es la vida el amor ese ¿no? ese último beso y después cayeron bajo la bala de la metralla pero murieron abrazados y eso fue ¿no? me acuerdo que me habían enseñado hace tiempo una foto así de dos esqueletos que bajo las bombas hacen a guerra civil española de dos haciendo el amor ahí con los cadáveres los esqueletos los esqueletos que habían quedado así tal cual ¿no? tal cual bueno pero eso frente a la muerte hay que oponerle algo ¿no? fueron valientes ellos fueron valientes y después bueno y después los cuartos ¿no? esas casas de antiguo un hombre en camiseta leyendo el periódico una mujer planchando y cuartos y cuartos con el papel eran empapelados los cuartos descoloridos ¿no? donde aconteció esta escena que cuento bueno es así muy bien muy bien eso fue lo único que quise decir muy bien muy bien felicitaciones al homenaje al barrio de las letras muchas gracias lombrusco esta vez y entonces trajiste un poema ¿no? a plena penumbra que tiene algo que ver bueno no sé si tiene algo que ver porque siempre lo elija ese propósito ¿eh? bueno esta vez no fue mi propósito fue no fue su propósito no casa sin soledad casi una soledad ¿lo vas? ¿lo leo? claro, claro bueno casi una soledad ah casi una soledad casi una soledad no hay vida vaciada de sí mismo yo entré husmeando el aire con los ojos ciegos y un grito en la garganta no hubo verdad donde en el fondo no crujiese algún pájaro aplastado ni vendaval que entrase por las bocas a desatar mordazas ni sueños donde un dios atenúe el cataclismo de mi vida casi vida todas las contraseñas fueron malogradas y se perdió el instante justo del encuentro un pájaro nocturno volvía cada tanto con una caricia inolvidable a espiar entre mis interticios la idea de absoluto y todo era una mentira sin belleza todo bondad breve temblor dolor de espanto casi nada pensativa quedé sentada en una mesa donde panes y peces no sobraban y la sangre corría por túneles allá más lejos donde el alboroto no llegaba a conspirar matanzas donde el perdón sentado en el patíbulo distribuía clavos y martillos y la cruz vuelta señal volvía al árbol imposible nunca una mesa o leño solo una fatiga interminable que propuso que volviesen a la tierra el miedo y la sanción sin lluvias sin lluvias para la semilla sin inquietud solo una arena abandonada casi muerte tu mano me buscó besé tus labios con frescores de manzanas y puse la locura en mi mirada creyendo en los amaneceres verdes donde el corazón de la selva traía la historia natural tan natural que creí digerir festines de promesas drogas de eternidad aboliendo las patrullas del tiempo que venían por mí portando un fanatismo el de un adiós que desampara al hombre un paso de comedia más un cuerpo no reconocido un giro de cabeza buscando una pared donde crepite lo que no puede ser escrito un juego de tramposos que no termina mano a mano feroz ritual de una conquista que tiene un porvenir con una idea fija una fiesta de ausencias casi una soledad que bien algo tiene que ver algo tiene que ver algo tiene que ver pero que con la guerra también tiene que ver y porque es uno de los temas la guerra hoy publicé en facebook no quiero que la guerra venga porque estamos pasando por un momento así donde el mundo está invadido por una pasión de odio me parece de hostilidad de hostilidad sí de muertes y censuras y todo el mundo está disconforme y todo otro tipo de guerra sin armas nucleares más cruel más cercana a todos más cruel más para todos más para todos a cualquiera le cabe para el mundo porque está bien fue allá en Siria no sé cuántos fue allá en Nepal no sé cuántos en Irak pero uno está viviendo está en el mundo y está con todo eso bueno y hay guerras más cercanas cuando ves el periódico y que ves esas noticias aquí cercanas del supuesto primer mundo y vive que es otro tipo de guerra la prensa la prensa es un arma un arma que están utilizando en contra nuestro sí sí en contra nuestro por esta severidad implacable donde todos los días hay muertes en la pantalla ¿no? entonces es como nos están asesinando por todos lados de esa manera de esa manera como una cosa que tiene que ver con el exterminio pero total más que con la vida claro ¿no? la vida es otra cosa es el amor y ahora me parece que rige el odio ¿eh? no está el amor por eso tenemos este programa perdón pero es que tenemos la suerte de tener ese programa esa televisión grupo cero ¿no? punto org la suerte de tener la poesía es decir un mundo que se escapa de todo eso y es otra otra realidad la que se crea ¿no? no esta realidad que nos quiere hacer no sé creer la prensa y entonces podemos pensar que la poesía es como una escapatoria entonces para poder a mí me parece que sí es crear otra realidad es la única manera de evadirse de tanto infortunio ¿no? crear otra realidad donde rijan otras leyes y sea otro el sentimiento donde rija bueno que haya sentimientos porque de otro lado parece un sentimiento único único ¿no? y el amor ha quedado como destronado ¿no? también digo yo como algo imposible algo así deshecho algo que no ocurre en ningún lugar ¿no? y porque es tanta la preocupación por lo otro es tanta la alienación que tenemos pero nos alienan ¿no? no hay ninguna noticia favorable y entras en esa alienación en ese social alienado entonces la única manera es crear una realidad una otra realidad ¿eh? está está la literatura está en los cuentos está la poesía ¿eh? como una vía de salida para salirse de eso ¿no? volver a recrear aquello que ha estado pisoteado y olvidado en esta época es una época muy nefasta ¿no? una época como decía Berto porque no es ni siquiera que la gente está preocupada por comer ¿no? con el pan como justamente sino por su propia vida y sí por su propia vida no es no es por comer es por vivir ¿qué hago? que está bien que nacemos y estamos desde el nacimiento amenazados de muerte porque todos nos vamos a morir pero no de esta manera no de esta manera eso es algo que va a pasar despaciosamente para cada uno ¿eh? se va a hacer el broche de una vida pero no así ¿no? y entonces hay una pena hay una pena en el mundo claro y esa pena debe tocar todos los artistas todos los escritores todos los poetas ¿no? tienen que estar sumergidos ahí tocados por eso ¿no? y sí entonces eso que no claro porque la poesía en este momento es subversiva para los fines de este capitalismo rabioso ¿eh? escribir o crear una otra realidad es subversión bueno ahí tenés los poetas muertos Federico y el otro y el otro y cuantos más ¿no? encarcelados y muertos pero es la única vía por eso por subversivos muertos por escribir escribir es subversión para este sistema cerrado donde manda el oro ¿eh? no mandan las letras manda el oro y bueno esos dólares porque ni siquiera es el oro que lo logría algo pero ni siquiera ¿no? que no hay reservas claro porque ya no está soportado por el oro no es el petróleo y esos dólares sí sí no también hay que pensar en ese sentido ¿no? ¿por qué no el oro respaldando? ah sí fue abandonado hace tiempo ¿no? ¿por qué no el respaldo? el respaldo acá ¿no? vaciaron las cajas de jubilaciones y nos quedamos sin respaldo otra vez no hay respaldo es decir no hay no hay una ley que proteja es el desamparo brutal del hombre que han creado que se ha creado en este momento ¿no? entonces estamos un poco tristes estamos un poco tristes bueno 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 vamos a brindar igual nos escapamos ok brindamos igual a la poesía a la poesía bueno muchas gracias Norma y seguimos el próximo día que mantenemos nosotras ahí el ritmo muy bien gracias gracias hasta luego adiós vamos a brindar vamos a brindar vamos a brindar vamos a brindar CC por Antarctica Films Argentina